Hola a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy vamos a configurar Yuzu para correr Super Smash Bros Ultimate Desde ya les digo que aún el juego no corre muy bien Por ahí lo que he estado leyendo es que necesitamos por lo menos una 1080 para correrlo medianamente decente Y pues aún tiene problemas gráficos así que bueno más bien esto es un pequeño acercamiento En lo que el emulador mejora y podemos tener mejor rendimiento Entonces bueno como todo lo primero que tenemos que hacer es entrar a la página de Yuzu y bueno pues descargarlo Vamos a download y aquí descargamos para nuestro sistema Easy no podemos darle aquí en manual Y descargar la build que creamos conveniente pues regularmente hay que descargar la última Simplemente darle clic al botón verde y esperamos a que descargue Yo ya lo tengo instalado entonces vamos a proseguir pero ustedes obviamente después de descargar simplemente es instalarlo Ejecutar ese archivo y lo instalan es muy sencillo de hecho si yo aquí lo quiero ejecutar pues me va a decir que yo ya lo tengo Entonces vamos a estar ahorita que abra el archivo y me va a decir aquí si lo quiero actualizar, modificar o desinstalar En este caso que yo ya lo tengo instalado Ahora voy a dar update a ver si encuentra archivos nuevos Vamos a decir que ya estoy al día Le doy en exit para salir y ejecutamos el emulador Aquí obviamente la primera vez que ustedes lo ejecutan no les va a aparecer ningún juego Yo aquí ya tengo agregados 3 Les va a aparecer simplemente esta cruz donde le vamos a dar clic Cable clic más bien Nos vamos a ir al lugar donde tenemos nuestros juegos En este caso ya tengo aquí una carpeta de games Le vamos a dar seleccionar carpeta Y listo, nos va a agregar todos los juegos que tengamos dentro de esta carpeta Lo que sigue es agregar las keys y una carpetita llamada sysdata Las keys es lo que nos va a permitirle los juegos Y el sysdata realmente tiene las fuentes para que los textos se vean bien Entonces bueno, con el emulador abierto nos vamos a ir al archivo Bueno, al menú file, le vamos a dar en open user folder Y en esta carpeta vamos a pegar las carpetitas que yo les voy a dejar en la descripción Para que las tengan a la mano Entonces las podemos cortar o copiar como queramos Y las pegamos aquí Aquí yo ya las tengo pero las voy a reemplazar para que vean La que ya está de keys y la de sysdata En este caso aquí les voy a dejar también en la descripción Los shaders para los que usan la versión, bueno el API OpenGL Yo la verdad utilizo Vulkan para ahorrarme un poquito de tiempo En estar cargando los shaders la primera vez Básicamente a estas alturas los dos Tanto OpenGL como Vulkan dan un rendimiento muy similar La ventaja con OpenGL yo creo que es un poquito más estable Pero realmente ni se nota Entonces ya podemos cerrar esta carpeta de Yosu Y lo que sigue es en el juego Damos clic derecho Le damos a Open Transferable Shader Cache De igual forma nos va a abrir una carpetita En donde simplemente el archivo BIN que tenemos aquí Que les voy a dejar yo en la descripción Lo copiamos y lo pegamos Simplemente clic derecho Copiar Vamos a ir aquí a la carpetita que nos abrió Yosu Y clic derecho y pegar En este caso yo lo tengo agregado Le voy a dar a reemplazar No pasa nada Es el mismo archivo Y cerramos estas carpetitas Ahora lo siguiente es ir a configurar el emulador Que básicamente la configuración es muy básica Comparado con Zemu Que a veces tenemos que hacer cambios para diferentes juegos En este caso la verdad es que con todas las configuraciones Dan básicamente el mismo resultado No he hecho la prueba básicamente con todas las configuraciones Que nos da el emulador Pero bueno Básicamente lo que tenemos que asegurarnos Es que tenga marcada el Limit Speed en 100% Web, Debug, User Interface Lo podemos dejar como está Si lo quieren tener en negro Nada más aquí lo ponemos en Dark Y ya no hay más Lo demás lo podemos dejar tal cual está Si quieren pueden trastear moviéndole aquí Por ejemplo este es el tamaño de los iconos 64, 128, 156 Ya son iconos más grandes Que no le veo sentido 64 por 64 es bastante bien Aquí si queremos que muestre el título Si queremos que muestre el ID Que es este número de abajo El 0x0001006A Si queremos que muestre algún otro dato Pero bueno Básicamente lo podemos dejar tal cual está Sistema, idioma español Región lo podemos dejar en Estados Unidos Si estamos en América o en Europa Por ejemplo Si estamos en el caso de los que estén en Europa Los que nos vean de allá Sonido estéreo Y no hay más Profile Aquí simplemente podemos dejarlo como está Si queremos tener un profile diferente Podemos agregarlo Podemos cambiarle nombre Podemos ponerle una imagen Esto si agregamos más Es para que tengamos diferentes saves en los juegos Por ejemplo Queremos empezar una partida nueva Un archivo nuevo Sin borrar el anterior Podemos dejar este usuario Y agregar uno nuevo Y sobre ese Trabajar Obviamente también Nos queda una carpeta de archivos En la carpeta de Yuzu Y pues ahí tenemos que Agregar los mods En ese caso En ese nuevo usuario Así que yo no Yo no recomiendo crear más usuarios Simplemente Es meterse un poco En problemas Servicios Ninguno File System Lo dejamos tal cual está Nos vamos a dar la opción de gráficos Aquí obviamente Es cuestión de que ustedes prueben Con cual les rinde mejor En mi caso Vulkan no me da ningún problema OpenGL me rinde lo mismo Básicamente Así que me he quedado con Vulkan Nos aseguramos que aquí nos muestre Nuestra gráfica Tanto de NVIDIA Como de AMD Y ya Si les muestra otra Posiblemente no les esté detectando bien El emulador Tal vez los dé problemas Pero pueden intentar correrlo así Marcamos usar Disco de shader caché Marcamos esta segunda opción De usar Asynchronous GPU emulation La resolución En nativo Si tienen Una gráfica Mejor Pueden Este Incluso Probar en 2K 3K 4K Este creo que ni es 4K Es este creo que el precio Que es el 4K Me parece Si no ahí Dejen un comentario Pero en mi caso Y a estas alturas La vamos a dejar en 1280 x 720 Aspect radio 19 Digo 16 2.9 Es la Normal A más de que tenga un monitor Muy viejito Le ponen 4.3 O un monitor Que sea Muy largo 21.9 Background color Lo pueden dejar así En negro Advance Vamos a marcar Únicamente Usar V-Sync Solo para OpenGL Lo demás Lo vamos a dejar Como está Audio Dejar en automático Vamos a ponerle Marcar en Real time audio Si marcamos Enable audio stretching En vez de la segunda opción Vamos a ganar Un par de Como 3 FPS más Pero Este El audio Se va a oír Del Nabo O simplemente No se va a oír Se va a oír Entrecortado Entonces Prefiero sacrificar Esos 3 FPS Que a estas alturas Que corren mal Pues la verdad No No hay diferencia Audio device En auto Volumen Si aquí el volumen Que ustedes quieran Lo podemos dejar En 100% Controles Vamos a ir a Input Vamos a dejar en Custom Configurar Vamos a seleccionar Pro Controller En el caso De que tengan Un mando En el caso De que Este No Pues nada más En caso que tengan Un mando Es Pro Controller Y ya Configurar Y aquí vamos a ir configurando Conforme a nuestro mando Vamos a ir picándole En este caso Picamos el botón A del mando Y así Picamos el botón B Y así Con cada una de las opciones De Del menú Y de nuestro mando Ya cuando Acabamos de configurarlo Le vamos a dar Ok Y listo Queda configurado el control Vamos a usar Duck Mode Ya que si lo desmarcamos Va a bajar La resolución Porque va a ser Como si lo tuviéramos Viendo en la pantalla De la Switch Y recordemos Que la pantalla De la Switch Tiene menor resolución Que un monitor Entonces Usar Duck Mode Para que El emulador Actúe como si Lo estuviéramos viendo En una pantalla Aquí Desmarcamos Mouse Desmarcamos Keyboard Y desmarcamos Touch Screen A menos de que Ustedes utilicen Algunas de estas opciones Pero Con el control Es más que suficiente Le damos Ok Ok Y básicamente Con eso Tenemos configurado El emulador Esto lo podemos minimizar Y ahora Nos vamos a ir Al panel de control En este caso Yo tengo una gráfica Nvidia Una gráfica 1050Ti Con 4GB Que a día de hoy Con los juegos De la Switch Pues no me da Mucho rendimiento Hay algunos juegos En los que va mejor Hay algunos juegos En los que va peor En este caso Pues la verdad Es que va mal Entonces bueno Nos vamos a ir aquí A control de La configuración 3D En dado caso Que no nos aparezca Nos vamos a ir A ajustar la configuración De imagen Y vamos a marcar Y vamos a marcar La opción De en medio Utilizar la configuración Avanzada De imagen 3D Y le vamos a dar aquí Llévame ahí Nos vamos a ir A la segunda Opción de configuración De programa Y aquí en esta lista Vamos a checar Si nos aparece El emulador De Yuzu En dado caso Que no nos aparezca Le vamos a ir A dar a agregar Y si lo abrimos Recientemente Aquí nos tiene que aparecer Simplemente es Seleccionarlo Y agregar Programa seleccionado Si no nos aparece Nos vamos a ir A examinar Nos vamos a ir A la carpeta De Yuzu Y vamos a seleccionar El ejecutable Aquí yo tengo Una versión De Early Access Que esta nueva La verdad Solo me abrió Una vez Iba bastante bien Un poquito más De rendimiento Tampoco hacia magia Pero últimamente Se me ha estado Crasheando Así que En esta ocasión Voy a utilizar El emulador Digamos La versión estable La versión que ya está Disponible Para todo el público Entonces bueno Seleccionamos El ejecutable De Yuzu Que ese simplemente También si lo queremos Encontrar En el emulador Nos vamos a File Y nos vamos a Open Yuzu Folder Y aquí Nos vamos a ir a AppData Local Yuzu Yuzu Windows MS Server Y yuzu.exe Entonces aquí Seleccionamos Esta ruta Nos vamos aquí Al panel de control De nvidia Y la pegamos aquí Le damos Enter Y nos manda Aquí al ejecutable Damos yuzu.exe Le vamos a abrir Y nos lo va a agregar Entonces bueno Que si tienen Esta segunda opción Le van a dar En el procesador De nvidia De alto rendimiento Y vamos a dejar Estas opciones Marcadas Tal cual las tengo CUDA GPU Todas Nos damos casi hasta abajo GPU de renderizado De OpenGL Seleccionamos Nuestra gráfica Modo de control De energía Máximo rendimiento Preferido Optimización enlazada Activado Sincronización vertical Desactivado Triple buffer Activado Una vez que tengamos Estas opciones Le damos a aplicar Y podemos cerrar El panel de control Ya con eso Tenemos configurado Casi Casi Todo Entonces Después lo que sigue Es irnos aquí En el lado Caso que tengan Windows 10 Vamos a irnos aquí A la esquinita Clic derecho Nos vamos a ir a Opciones de energía Nos vamos a ir a Configuración Adicional de energía Y aquí vamos a Seleccionar Nuestro Plan de energía Que diga Máximo rendimiento O alto rendimiento El que ustedes tengan El que su equipo Les marque Como su máximo Se lo seleccionan Se seleccionan Y pueden cerrar Estas ventanas Lo que sigue de nuevo Es irnos aquí A la esquinita Clic derecho Nos vamos a ir a Sistema Nos vamos a ir a Información del sistema Vamos a ir a esta ventana Nos vamos a ir a configuración Avanzada del sistema Opciones avanzadas Rendimiento Configuración Nos vamos a la pestaña De opciones avanzadas Nos vamos a ir aquí Donde dice memoria virtual Vamos a dar cambiar Si está marcada esta opción Si está marcada esta opción La vamos a desmarcar Y vamos a marcar El tamaño personalizado Y en este caso Yo tengo dos discos Si es su caso Tienen que seleccionar El disco Más rápido En este caso La unidad C Está en un SSD Entonces marcamos Ese disco Y en inicio Y en máximo Le vamos a poner En 10.000 Le vamos a dar Establecer La primera vez Que hagan esto Les va a decir Que reinicen su equipo Le vamos a aceptar Aceptar Y aquí les va a pedir Que reinicen el equipo Para que los cambios Surtan efecto Entonces van a reiniciar Su equipo Eso es muy importante Para que sus cambios Surtan efecto Y bueno Básicamente ya con eso Tenemos el emulador Configurado Ahora voy a enseñar Cómo corre el juego Les digo A estas alturas Todavía Este Pues no corre Muy bien Que digamos Pero bueno La verdad es que Tiene un avance Muy bueno Y por ahí Lo que estuve viendo Es que si Con una 1080 Un i7 16 o más gigas De ram Y pues un SSD Entre mejor sea Pues van a tener Este Un mejor rendimiento Pero la verdad No Tampoco a día de hoy Es que Haga magia Entonces la verdad Que el emulador Va muy buen paso Pero pues aún así Le falta un poquito Yo creo que ya En unos meses Se debería poder Correr un poco Más estable Y sobre todo Que con los últimos DLC Tiene problemas gráficos En cuanto a los personajes Que se quedan Estáticos Por ahí pueden Buscar algún video De eso De los DLC DLC 7.0 Me parece Si no me equivoco Los personajes Son estáticos Y tiene errores gráficos Tanto en los personajes Como en los escenarios En este caso En esta versión Pues únicamente Vamos a sufrir Con unos errores gráficos En ciertos escenarios Como aquí pueden ver No se ve La presentación Simplemente Se ve una pantalla negra Hay que apachurrar Cualquier botón Y nos manda al menú Ya de inicio Pulsamos un botón Para entrar Como pueden ver Los FPS Ahí bajan Brásticamente Se mueve aquí Bastante bien En los menús Vamos a ir a hacer Un combate De cuatro personajes Para que vean Como Como corre Que los tiempos de carga Pues obviamente Se disparan Un poquito Pero pues Son los mismos problemas Del emulador Seleccionamos Pueden ver aquí La pantalla de selección Es muy lenta Vamos a agregar Los personajes más Espero que no Crashe Y bueno Vamos adelante Yo aquí hice una regla Nada más rápida Para que me seleccionara Este El escenario al azar Y todo Este Para evitar Esos problemitas Ahí con estas pantallas Como pueden ver Pues el juego Así Está un poquito Mal todavía Todas estas pantallas Deberían ser muy rápidas Las versiones Early access Funciona un poquitito Mejor Pero como les digo Todavía va Va bastante mal Aún así Este Creo que Está bastante Avanzado Y pues el rendimiento Ahorita Nos vemos 18 20 FPS Es que es muy lento A día de hoy Todavía Vamos aquí A echar una pequeña partida Para que vean Como corre esto Gráficamente Pues la verdad Este No tiene ningún problema Obviamente Es la velocidad Ahorita Que es muy inestable Muy lenta Y pues es injugable La verdad Este va a bajar 10 FPS 7 FPS Un encuentro Contra dos jugadores La verdad Es que Este Bueno Más bien Dicho Contra otro jugador Nada más Se mantiene Bastante estable La verdad Es que es Muy lento De pronto De pronto También el escenario Pueden Este Ganar Bastantes FPS Que se mantenga Por lo menos En los 20 Y conforme Hay menos personajes En pantalla Pues la cosa Va mejorando Un poco Pero bueno El chiste Es que podamos Este Jugar Bueno Aquí ya Se me crashó El emulador Como pueden ver Este Pues Aún En mi equipo Va bastante Va bastante mal Yo tengo De hecho Bueno Yo lo estoy corriendo En un equipo portátil Todos mis videos Los he hecho En este equipo Es un Dell Inspiron 15 7000 Gaming Que tiene Un i7 7700HQ 16 GB De RAM DDR4 A 2400 MHz Este Una GTX Obviamente Portátil Este 1050Ti De 4 GB Y un SSD De 250 Y aún así Pues no logro Correr los juegos Bien Si ustedes Posiblemente Tenga un equipo De sobremesa Vayan a tener Un rendimiento Superior El que yo tengo Aún así La primera vez Que se me crecía Con Con la versión Estable Con la Early Access Si se me ha creciado Bastante Pero Pero bueno Pueden ver El juego Corre Bastante Mal Se puede decir Todavía Esperemos que pronto Solucionen Esos detalles Y bueno Esto sería todo Déjenme Los comentarios Si les sirvió La configuración Les voy a dejar Todos los archivos Que vieron Los pasos Y les voy a dejar El enlace Del juego Para que Se lo descarguen Y bueno Pues ya saben Déjenme sus comentarios Denle like Compartan Suscríbanse Y nos vemos En el próximo Vídeo Hasta la próxima